No lo crees Muy buenas Vamos a jugar Piggy Un juego de terror Diversión En Roblox La verdad es que es un Muy buen juego De Roblox Si te quiere llevar un rato con tus amigos Yo en mi caso con mi primo Vayan a su canal MinimikePMC Y suscríbanse de mi parque Para que me llegue a superar de sus suscriptores Si esta muy cerca Si o no Si No sabes Saben que mejor no No quiero que me gane de sus suscriptores XD ¿Ya estas adentro? Aún no A ver No problemas técnicos Muchos problemas técnicos Jugando Piggy Roblox Ah mira Ya no se ve tan 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 pixelado Ya se ve bien Ya se ve bien el directo mi pana Ya se ve bien el directo pana De repente como que si, si se ticelia No se que acabo de hacer No veas el directo por favor No se ve bien el directo Ya se ve bien el directo Ya se ve bien el directo como se ve raro Ay a mi No lo veas No lo veas A ver ¿Te escuchas tu? Returro 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 Después personas se lo andan viendo Obvio, obvio Hola a los que este Están viendo el directo Voy a ver si me oigo Ah no, ah si, si me oigo Si, 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 si te oyes Si, si, si Si me quieren agregar Pondré Mi nombre Digo, mi nombre Perdón es CreckyGamer CreckyGamer99 Todo mayúsculas Todo mayús Mayús, mayús Lo voy a poner en el chat Todo mayúsculas CreckyGamer99 Lo dices como Pino y Ares Se dice Poner el pico en la tienda XxPinoLink XxToma y un Ah Xx XxRom No, es que Yo se cuenta Me la crié hace mucho Así que Pues meh A ver Esto es tener una mejor Perspectiva de la cámara Así Humo 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 Acercarte ma Hazme el micrófono Casi no se oye ¿Así? ¿Así mero? No, puede Acercarte ma Casi no se oye ¿Así? ¿Así mero? ¿Así mero o qué? ¿Ya me escuchas? Bueno, ¿me escuchas bien? A ver, habla Hola, hola Hola, hola A ver, voy a colgar y voy a volver a llamar Simón, simón, simón ¿Ale, habla? Hola, hola A ver, voy a colgar y voy a volver a llamar Espérame, chicos Espérame Espérame hermano minor, pues marca peletudo marca bludo marca Bueno, perdón mi pelito Marcha, marco, 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 marco Eastonia, marco, 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 marco mejor yo lo marco, que si no no me va a contar esa cosa A ver, ¿ya? ¿Ya? Ah, sí, ya, ya. Ok. Pues, ¿ya estás sin Piggy? Ajá. Dale, pues. Así es. Ya, baby. ¿Vota a la casa? ¿Ya? House, chapter 1. ¿Ya estás sin Piggy? No quiero ser yo, no quiero ser yo. No quiero ser yo, no quiero ser yo, por favor. Bueno, ya estamos aquí. Pon en bot, en bot, en bot, mejor, mejor. No quiero ser yo. No, player más bot. Player más bot, primo. Player más bot. Suena shido. También suena shido el de Infection, Infection, Infection. Ah, no, ya, ya, ya eligieron. Bueno. Eh... Uy, es el... El Iwerkiwa. Bueno, el Piggy. Piggy. Me dio un feo. ¿Qué es eso? Ok, ya estás, ya estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola. Hola, mi Pano. Vamos a hacer el baile sensual. Pero... Pero... ¿Cuál baile sensual? Oh. Control. Oh, oh, oh. Ah. Ah. Bueno, vente, corre, 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 corre. Aquí hay que ir. Ah, fuck. Ven. Creo que yo sé donde hay una llave. ¿Para qué? Mejor hay que meterle un escopetazo en toda la cara al Piggy. Oye, oye. Oye, oye. Lo hacemos carnita mejor. Ya, ya se salió el Piggy. Lo hacemos... Ah, ah, aquí viene. Corre, 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 corre. Y ahora iba a dar a la U.B. para apuntar como si fuera Fortnite. Ay, no, ahí están los dos. No, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. A ver, aquí no me van a ver. Agáchate y no te ven. Ah, ese es bot, ese es bot creo. Ah, no, pues a perrearle entonces. Pero gusta lo Kiki, ña, Kiki, ña, Kiki, ña, Kiki, a Fancy. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ay, ya se me hizo la piel de chinito y no he hecho nada. Vente, corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. No, 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 los dos van a por... Los dos tíos van a por mí. No, caí en el agua. Te veo todo agullado. No, ya me dije. Ay, ¿qué voy a hacer solito si no... Si nunca he jugado a Piggy? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer yo? Están los peteando en mi paga. Uh, niga. Tengo una que hay, tengo una que hay. Oh, hace mucho que no juego Roblox. Por dos. Ya era puro Fortnite. Ya iba a decir... Ya iba a decir que esto se me figura... Ah, Granny es un juego... Inspirando a Granny. De hecho sí. Me escapé, soy bien crack Una Había visto Recuerdo que un youtuber que veo que se llama Este Bueno, ya se me dio como se llama Sube muchos videos de Piggy Ola, justo cuando salió Justo cuando se hizo famoso Ahí hay una tabla Para pasar allá Y no, duele a la A la banda Casi me agarra No, manchi Simón O sea, tengo la blue key Pero la blue key para qué es ¿Sabes? Ya tiene uno de pila Ah, aquí está La blue key Sapo, saque Saca, se saque Se movió, creo No sé, pero No, no creo No puedes, hijo Agarra la verde No me deja, no me deja No me deja Un pibe Sí, 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 sí Un pocinín Ala, ala, ¿no te da beso? Mira, espectároso, se llama Brian Tu papi Bueno ¿Qué? Tu papi C-U-L-O-S C-U-L-O-S ¿Qué se llama? A ver Ala, ala Andas te besando paneles No, yo soy hacker Mira, mira, mira Míralo Mira, eh ¿Cómo se llama? Se llama Brian Brian Tu papi Repórtelo, repórtelo ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene hacks? ¿Cómo sabes? Pues andate besando Este, padres XD XD WTF Y si es cierto A ver Voy a grabarlo Y voy a mandárselo a Roblox XD Es que este pelotocino No se saldrá con la suya De cosa ya que sea Ojo Ya lo vi Está en directo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Si, 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 si Si, si, si Si, si, si No vale Bueno, ya Ya voy a terminar De grabar No vale De grabar Ahora ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? Me aparece Que, qué, 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 están Los Los Subtítulos Desactivados Ah, caray No se Bueno Entonces Vamos a esperar Oh, la trampa Ah, no ma No, esos hacks Ya lo he ayudado Chay Esos hacks Hasta sus hacks Lo ayudan Quiero que andaron Expondiendo lo que le dije ¿Su hack, su hack? Si mona No manches, que rollo con eso Eso si Porque me parece que tengo Desactivado los Subtitulos acá hay Bueno, las Los Los comentarios Ya lo leí ahí Bueno, ya que maten al Briant No manches Lo tengo todo grabado En directo Y yo también lo tengo grabado Briant No, no, no Solistubecita Me dijo que si quería andar con ella No 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 las personas que me están mirando ahorita como están? XD ya es un chorro que no subo directos ni videos bueno el triple lo apagó Piggy bueno, al fin que mueren no manches, estaba harto neta harto de que no moriera ahora, solo espero que no me toque a mi quien queda? ah, queda una guiunetech mechiga pero ya ya que se acaben ah no, queda otra ay, al fin, que bueno mínimo no tenemos que aguantar porque queda no, pero que queda otra ah, ya lo he matado game over pensé que iba a terminar todo el tiempo eso, pero no a ver, intervenciones luego tenemos que estar dando 24 segundos buenas no manches hijo pues no ayudan tanto si quieres usalos ah bueno, cuando queda 13 segundos hola chicos lo reciben mi peluca no se porque hice eso pero otra vez xd jajaja ando chateando con el pana para el país cual 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 la casa la casa la casa la casa la casa de la casa la casa otra vez si, si, la casa la casa la casa la casa la casa la casa para las 3 votos y los otros no tenía ninguna ninguno hay que ponerle player 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 No, mejor Vox, mejor Vox No, porque pues es que va a estar bien fácil entonces ¿De qué trata el de traidor? ¿Traidor? ¿Quién sabe quién es? Oye, el de player y Vox lo habían puesto el fondo de color modado Oh, eres tú, nooo Mikey Rorciano ¿Qué? Eres tú, carnal Nooo ¿Qué pero soy? Un día me salió un poco que siendo Piggy reaparecí espectrados odos y puse tamboridos sobre los de Capudarrina, eh Pero no lo quiero hacer Mejor sí, porque me da hueva ser el... Piggy Oye, una tipa que se llama Hoshi me puso Bye What? ¿Bye? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tal? Uy, no el peloto si no va a usar sus hats, ¿qué hice? ¿Sus hats? ¿Sus hats? Ahí quise Bueno, también puede, también puede hacer un bug, pero... No confío en el pana No, no puedo abrir la puerta que... Ah, sí, ya, ya salió, ya salió Ah... Ay, es que... No, 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 no ¿Budeon dos aquí? Ay, no... No aproveché mi momento... Mi momento de brillar lo desaproveché en un segundo Es... Uh, ahí hay alguien Qué bonito, qué bonito No, no cansé No, no cansé No, ¿qué hice? Se me olvidó, que no me puedo ganar... No, me huyé No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... Ah, llámate a alguien El... El Brian Tupapiku... Bueno... Se ve los... Carnigles... A ver, Kirosan, Kirosan El Brian Tupapu... El Brian Tupapu... El Brian Tupapu...